Hola, hola mis deco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo definir una paleta de colores. Oye, este es un tema igual... Este es un tema que muchos no han preguntado. Y yo siempre he dado. Y me da risa porque en realidad nosotros hablamos de esto así como obvio, es súper evidente que hay que partir por eso. Y claro, no es un tema que en realidad no hayamos dado mucho tiempo por hablarlo. Así que queremos dedicarle ahora este capítulo. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, don Aldo? Yo bien, siempre partimos con esto. Se me parió un poco. Es como una pregunta cliché. Bien, yo estoy bien. Mira, está bien. No fue mi culpa. Yo bien, estoy feliz y contento. Estamos aquí disfrutando los días de calorcito en mi vida. La verdad yo soy más invernista. Yo me declaro invernista. Me gusta más el invierno, el frío. Porque te podés como poner más ropajes. Te gusta andar más tapado. Sí, me gusta andar tan despechugado. Yo soy de verano. Yo por dentro soy haitiano. Me gusta ese clima. Así como mínima 25, máxima 27. Con esa oscilación térmica. No, yo como que soy más ario. ¡Ella! ¡La aria! ¡Ay, me voy bien todo solo! Sí. ¡Ella la nórdica! Sí, me gusta. ¡La torre! Pero me gusta el frío. ¿Te gusta el frío? Sí, como que el calor como que me pone tonto. Más de lo que soy. ¡Mira! No, me gusta el calorcito. Así que está rico ahora. Como disfrutar también, aprovechar más la terraza. Poder comer afuera. Todavía no puedo disfrutar de mi terraza, tengo que hacerla. Yo ahora aprovechado, por ejemplo, la noche está rico, como poder disfrutar al aire libre. Porque la noche normalmente en mi casa hay helado, entonces ahora se ha disfrutado. Ahora como que ya se puede aprovechar más tarde. ¿Sabes qué? Es que voy a empezar a salir también, porque tengo mi terraza, tengo una juego de terraza nomás, pues entonces es como que me pongo en el balcón porque mira hacia Santiago. Tú tienes una terraza vacía. Sí. Tienes que aprovecharla. Ah, tienes una terraza vacía. Sí. Es que me da paja, porque justo ahora viste que están construyendo un edificio al lado. Claro. Ya, y ahora yo... Es como bien trágico lo que me pasa. Porque me baño en la mañana y veo la cruda que me está mirando cuando estoy bañando. Y no, de verdad es como que vergüenza. Ahora tiene una linda terraza con vista a los maestros de la construcción. Literalmente. Hoy es el terreno cuando te construyeron algo así. Sí, es fomé. Pero mi otra terraza, la del living, esa mira hacia... Esa da hacia el sur. Además es fresquito. Es fresquito y de noche se ve tan lindo Santiago. Te juro así como que yo amo Santiago de noche. O sea, es como otra cosa. Porque es como que brilla. Y de repente cuando llegan drogas también tiran... Ah, los juegos artificiales. Ah, y tiene pista ahí para toda la droga. Para toda la droga. Y a los chiquillos, a los cabros. Qué bueno. Así que estamos aquí disfrutando del buen tiempo. Don Rodríguez, ¿te parece si vamos a ver, hablar sobre el tema de la semana? Sí, me parece porque... Bueno, como lo adelantamos, igual es algo que siempre nos preguntan. Y yo de verdad me... Como que no sé qué decir porque... Bueno, siento que los colores igual son como súper personales. O sea, como cuando te dicen, ya, ¿qué color pinto? O sea, no sé, porque a la gente te gusta. Uy, mira, a mí me llegan un montón de preguntas así como... Uy, ¿este color sirve para tal cosa? Y es como... Depende. En realidad, el tema de los colores es súper relativo. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de poder explicar. Sobre todo en este medio que no es audiovisual. Pero vamos a hacer nuestro mejor intento para poder aquí darle como algunas guías de cómo armar una paleta de colores. Ojo, yo siento que también hay un tema de... Aunque no sea audiovisual, aunque sea visual, es difícil también porque tu azul es distinto a mi azul. De repente el azul se ve distinto en pantalla, como se ve en directo, en vivo e indirecto. A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice así como... Tengo una alfombra verde, un sofá gris y de color pinto. Y es como... No hay fórmula así para todo. Esto no es magia. Sí. No es como... No hay una matemática que uno diga así como... Claro, si tienes tales cosas tienes que monetar el color. No. Igual hay colores que son como específicos y que funcionan. Que son como más o menos... Te vas un poquito a la segura. Por ejemplo, el verde con el café. ¿Cachai? Pero no cualquier verde, no cualquier café. Es que exacto. Ahí está el tema. Exacto. Bueno, y por primero que... Bueno, esta pauta que armamos está basada un poco en un post de Emily Henderson. Que ustedes saben que nosotros la amamos. Yo personalmente... Ella es como la... Nuestra queen. Ella es nuestra queen. Es como Maradona. Sí. No, yo le hago un queque a Emily Henderson. Le cargo la bíblia. La bíblia. Todo. 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 Sí. Y bueno, el primer punto que ella plantea y que a nosotros... Que en realidad estoy súper de acuerdo con esto. Que es como partir por escoger un color que uno ame. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan mucho los fríos. Entonces, como que tiendo harto como los azules, los verdes. Entonces, esa es una paleta de colores la cual es bien recurrente. Yo soy más cálido. A mí me gustan los colores más cálidos. Yo tiendo más al amarillo, al café y todo eso. Pero, claramente, no soy el típico que dicen, oye, todo color café. No. Porque lo combino con colores más fríos también. Para poder generar equilibrio. Claro. Yo en ese sentido soy como más arriesgado. A mí me gustan los colores oscuros. Sí. Sí, pero también te gustan los fríos. Tú pintaste tu pieza, tu living azul. Tu dormitorio es negro. No, pero mi living ahora es como un verde petróleo. Es como oscuro. Pero es frío. Es frío, sí. Pero yo lo hice porque mi sillón era café. Entonces, como que busqué igual algo que le... Que funcionara con el café. Que contrarrestara. Entonces, como un color muy fuerte, con el café que es mucho más fuerte, también como que contrarresta. Recuerda que, si en algún momento también pinté mi dormitorio color azul, pero era azul eléctrico. Que tenía como mucho amarillo. ¡Ay! Ya los quería todos. Sí, me acuerdo. Bueno, oiga, cuidado con el lenguaje que yo tengo que andarlo después. ¿Censurarlo, don Rodrigo? ¿Es perundonante? Sí. Esto es para todos públicos. Oye, pero es que ahí lo embarramos a todos. Porque, por lo general, nosotros sí decimos, mira, este tiene que tener un poquito de pigmento azul. O sea, azul y ese azul tiene un pigmento amarillo. Es medio cálido. Entonces, tú miras ahí así como... Sí, es que ni yo no estoy entendiendo lo que estás diciendo. Sí, sí, pero ya. Vamos a explicar un poco más el tema. Vamos a explicar un poco más el tema. Sí, lo que pasa es que los colores tienen cierta pigmentación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede ver, por ejemplo, un gris. Que el gris es donde más se nota, ¿cierto? Entonces, hay unos grises que son más azulados, más verdosos, más grisáceos, más rojizos. Como que van variando hasta a ciertos colores. ¿Cierto? Tienen cierta... Como una mínima pigmentación. Que, obviamente, yo creo que si uno ve como el muro nomás dice, es gris. Pero cuando tú estás comparando todos los colores, como que decís, ah, ya. Esto es como un poco más para acá, más para allá. El ejemplo más claro es de nuestra película de la vida, el Diablo Vista a la Moda, cuando la mina muestra dos cinturones y no sabe cuál elegir. Y dice, ah, son tan distintos. Aunque yo diría que en ese caso ambos cinturones eran el mismo color. Solo que las habillas eran distintas. Y esa era la decisión de ella. Yo lo pico como un cinturón distinto. ¿Qué nos ha pasado a nosotros también? Porque nosotros lo vemos y vemos dos colores que son casi iguales. Y es como, son tan distintos, tan difíciles. Y bueno, la idea es partir por este color que uno ama como para decir como cuál es el color como fundamental y el color que más va a destacar dentro de la parte de colores. Claro. Ya. Por otro ejemplo, yo en la cabaña quise poner como este color escogí el rosado. Ya, entonces como que fue el color principal. Ya, pero no el de base. Y luego, mira, ¿cuál es la otra clave para poder armar esta parte de colores? Es jugar con los matices. Y yo creo que ahí es donde mucha gente se equivoca. Porque es el típico composé. Con el composé. ¿Qué es el composé, Rodrigo? El composé es cuando tú combinas todo del mismo color. Pero exactamente el mismo color. Por ejemplo, ya, yo compro un sillón rojo y pongo un muro rojo. Pongo cortinas rojas. Cortinas rojas. Y pongo un... Para hacerle cambio. Pongo una alfombra color blanca o negra. Blanca o negro. Ya, ya. Pero el composé en realidad es el mismo color repetido en distintos espacios de la habitación. Entonces, ¿qué pasa? Que se entiende a ver todo muy monótono. Porque es como todo plano. ¿Cierto? Y la idea es jugar con los matices. Ya, entonces es como... Tal como cuando la gente se... Se tiñe el cabello. ¿Cierto? Y se hace como... Y le hacen los... ¿Cómo se llama? Los... No, pero no los visos. Es como... Los reflejos. Los reflejos. ¿Cierto? Entonces, te agregan como algunos tonos más claros y otros más oscuros. Bueno, en la decoración es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si usted escoge azul, entonces también escoge algunos tonos como más oscuros de azul que el azul de base que te gusta y algunos más claros que ese. Entonces, va jugando con las distintas tonalidades. Por el turquesa, que también tiene un poquito de azul. También, claro. ¿Cierto? Como que va ahí como primo. O sea, yo encuentro que es súper fácil buscar como opciones San Pinterest aquí todo el rato. Porque tú puedes poner composición de color o pones así como... Ay, no sé cuál es la palabra de Pinterest. Creo que pones composición de colores y te aparece como... Sí, es que creo que tú te refieres como a buscar como en Pinterest en muchas paletas de colores y armas. Paletas de colores. ¿Cierto? Y que funciona súper bien porque... O sea, yo lo encuentro que funciona bien para alguien que no sabe. Sí, sí, claro. Sí, creo que de repente uno cuando uno ve una imagen que cuando tú buscas imágenes de referencia, vas a encontrar colores que vas a decir como... Sí, mira, en realidad esto me gusta, me gustan estas combinaciones. Obviamente los espacios siempre son distintos. O sea, tu casa, aunque compre las mismas cosas, nunca va a quedar igual porque no es el mismo espacio. Pero uno puede ir mezclando los mismos colores, por ejemplo, como el caso que dijo Rodrigo. Él empezó a buscar porque dijo que tengo un sofá, que era un sofá café. ¿Ya? ¿Qué colores funcionan con el café? Ya, a lo mejor hay un montón de colores que funcionan con el café. Pero Rodrigo dijo, ¿sabes qué? Me gustó esta combinación de cómo queda el café con verde. Me encanta cómo me... Estoy analizando. ¿Cómo me analizan? No, es que quiero bajarlo como ejemplo súper práctico. Ya como para que uno no sea tan abstracto el tema de mezclar en color. Entonces, claro, uno va viendo. Por ejemplo, nos pasó, cuando estamos en la reunión en esta madera, yo también recuerdo que cuando empecé a buscar el tono de verde, empecé a buscar como dije, mira, a ver qué cosas tenemos que meter acá. Y había un bufet de madera. Que era muy oscuro. Claro, tenemos un piso parquet de madera también. Entonces también teníamos que mantener eso. Entonces necesitábamos un color que funcionaba. Y teníamos unos puffs que también son muy oscuros. Sí, de cuero café. En definitiva, es como muy parecido a lo que me pasó a mí. Y es como combinar, y ahí viene como el siguiente punto, que es combinar cálidos y fríos de manera equilibrada. Uy, mira, es que este punto a mí me pasó, para mí esto, esto fue como ¡puff! ¡Claro! Cuando entendí eso. Porque, ¿qué pasa? Que a veces la gente dice, ya, no sé, azules. Ya, por ejemplo, típico caso de playa, vamos a poner decoración azul. Blanco con azul. Lo siento que es tan novedoso eso, en caso de playa azul. Tan novedoso, sí, claro. Y con raya. Con raya, sí. Blanco con azul, con raya. Y con chita. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Te fuiste para otro lado. ¡Ah, no! Ahí yo te hago un altar de la... Ya, pero bueno, ¿cuál es el tema? De, por ejemplo, de ocupar solo, por ejemplo, fríos. Nosotros en general tendremos más a usar fríos. Pero el tema es que cuando uno usa solo fríos, tiende a verse como demasiado, valga la redundancia, frío. Como que se percibe esa frialdad en el espacio. Ya, entonces, por eso uno tiene que siempre irlo equilibrando con otros tonos que sean contrarios a la parte de colores. ¿Cuáles son los fríos, don Rodrigo? Los colores fríos son los verdes, los azules y podrían ser los violetas. Sí, pero más bien como, yo diría más bien como los que son púrpura. Púrpura, claro. Que tan, claro, que como para el otro lado que están los más morados, que es más cálido. Es que esos colores están como justo en el punto intermedio de la paleta de colores. Bueno, y los cálidos son. Pero yo creo que también en los fríos yo también agregaría los grises. Sí, es que hay muchos grises que no son tan fríos, por eso yo no les agregué. Sí, pero por ejemplo yo creo que cuando tú ves esta, por ejemplo, proyecto o decoración donde todo es gris, eso para mí es frío, no es cálido, ¿cierto? Ya, entonces, bueno, esos son los fríos. Es que son esos colores neutros, que son blanco, negro, gris. Sí, claro, o sea, bueno, técnicamente no son colores, porque el blanco y el negro no son colores, son como un valor del color. Pero en el fondo si estamos hablando así ya como en términos coloquiales, digamos que esto es frío. Ya, no, pero en términos coloquiales, porque la gente entiende. Y bueno, ¿cuál serían los cálidos? Los cálidos son el amarillo, el rojo. Naranjo y el rosado, bueno, y todos los que están como en esa gama. Claro, porque el amarillo se pasa al, si le echáis un poquito más de rojo se puede hacer el naranjo. Claro, claro. Al final es como... Si le echáis más se le pasa al rojo. Claro, es como que, es que claro, ahí va como esa gradiente, ¿cierto? De cómo van pasando los colores. Entonces uno siempre tiene que buscar tener un equilibrio, ¿ya? Como que no puede ser todo como, o todos fríos, o todos cálidos, porque se siente como contrarrestado. De hecho pasa, cuando todo es cálido, que es como demasiado, como demasiado envolvente el espacio, como que se encierra en sí mismo. Sí, claro, por eso de repente cuando vemos muchas cosas cálidas, se trata de bajar la intensidad con estos colores que son más fríos, como el verde. Claro, que le hacen un contrapeso visual. Sí, un contrapeso. Porque no sé, típico, por ejemplo, pensar así como una casa que tenga madera y rojo y amarillo, y es como demasiado, ¿cierto? Por lo demás también, como visualmente, tienen distintos tipos de pesos. Los colores más cálidos, como bien tú decías, que tienen esta onda que es como más, que te envuelve, te achican, entonces además se ven súper pesados. O sea, poner un mueble rojo es súper pesado visualmente. Claro. Entonces, lo tenés que contrarrestar con otra cosa, y que en este caso podrían ser algunos colores fríos, que finalmente generan, no son tan pesados visualmente, pero sí ocupados de manera mucho más, mucho más, general, te permite eso de bajar un poquito la intensidad. O sea, aquí, una de las claves para poder generar un buen equilibrio es poder tratar de bajar intensidades. No es solamente incorporar un color así como un solo color y ya, y con esto lo vamos a poner todos los colores en el mismo espacio. No, es como tratar de bajar la intensidad. Me paso un poco con los muros oscuros. Viste que ayer le decoramos el departamento de la ley de Ganga y pusimos ese color azul oscuro y ella tenía acto de miedo, pero dijimos, no, tranquila, porque... No, era azul oscuro. Eso era casi negro. Ah, pero era un azul. No, era azul, Rodrigo. Ay, era azul. No, no. Lo tengo, lo veo, no veo. No, yo lo veo, no. Eso era un gris oscuro casi negro. Era, sí, pero tenía como... Pero, por ejemplo, ese tipo de colores igual se percibe frío. Sí, se percibe frío. Y, sin embargo, el haber puesto este muro galería con estos colores que son mucho más cálidos y colores, bueno, y obviamente también con fondo blanco, permite que esto se vea mucho más profundo. Y eso también me gustaría que las personas entiendan que cuando tú pintas un espacio, aunque se vea, aunque sea chico, si lo pintas de un color oscuro, no necesariamente se va a ver chico. No. Claro, de hecho, lo que hemos comentado en otras ocasiones es que, según la psicología del color, los colores fríos se perciben como más lejos y los colores cálidos se perciben más cerca. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer varios trucos visuales. Bueno, por ejemplo, si pintas una muralla de un color frío, va a hacer que la habitación se sienta más profunda. ¿Cierto? Si, por ejemplo, si pintas los muros de ambos muros de un color frío, dos muros, por ejemplo, los muros laterales, va a hacer que se sienta más larga. ¿Ya? Si pintas el techo de un color frío, va a hacer que se sienta más alta. Entonces, uno puede jugar con eso. Ahora, normalmente, ¿qué pasa? Que la mayoría de las casas de los chilenos, uno quiere como dar el efecto de que se sienta más grande. Y pues me pintan blanco. Claro. A ver, ¿cuál está? No, 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 pero incluso, por ejemplo, la gente podría decir, ya, pintemos todos colores fríos. Porque es típico que la gente quiere que se sienta más grande. Pero, pasa, por ejemplo, en espacios que realmente son demasiado grandes y que uno quiere hacer que se sienta un poco más acogedor, que ahí uno, por ejemplo, podría ocupar un color cálido. Un buen ejemplo es como espacios con doble altura. Sí. Ya no sé, ¿te ha pasado, por ejemplo, cuando uno ve un hall de entrada? ¿Qué típico es eso con doble altura? Bueno, las casas que puede, ¿eh? Las casas que puede, puede, sí. Las casas que puede, puede, porque yo, mi casa no tiene eso. No, tampoco. No, pero bueno, casas que no tocábamos. No, pero bueno, donde yo he visto doble altura es como en esos espacios, como, no sé, un recibidor, un link, de repente así. Entonces, como con el espacio tiene demasiado amplio, se siente poco acogedor. Entonces, por eso es que funciona un poco ahí, de repente, meter colores cálidos que te ayuden a darle este equilibrio y hacer que se sienta un poquito más cálido. Porque si no, es como que, no sé, es como llegar a la sala de, de, una recepción de un hotel y a veces como que, como que no te invita a nada. Sí, de repente como que yo llegaba al espacio, así como que no te da nada. A mí me caen, por ejemplo, las pinturas, el Damasco, que lo odio con mi vida. Te juro que lo odio con mi vida. No. Hablamos de eso, que el Damasco, el Bech, era como una maldición de los 90, 2000. Te juro que están amigas, ¿no? Sí. O, bueno, en los 70 también usaban un rosado, que era como un rosa, como, no es como el rosa de ahora, que es un poquito más deslavado. El otro era como rosa Barbie, así como que entraba y dice, ay, Dios mío, por Dios, ¿qué pasó acá? Claro. Y bueno, para poder, siguiendo la paleta de colores, otro tema importante es escoger un color de acento. ¿A qué me refiero? Es como cuando uno pone como ese detalle que es la locura, ¿cierto? Como que a lo mejor, no sé, pérate un ejemplo. Yo quiero más como un espacio donde sea como una base blanca con algunos elementos azules y quiero dar un color de acento porque tú que puedas ponerle rojo o amarillo, no sé, ¿cierto? Coral. Damasco no. Eso no. Damasco nunca. Pero, por ejemplo, rosado. Como algún color que nos ayude a dar este acento. Y este color de acento es el cual uno cambia más fácilmente, ¿cierto? Como, por ejemplo, que lo ponen los accesorios en detallitos, ¿ya? El color que puede ir y venir. Ir y venir, ¿cierto? Entonces, como que tú, por ejemplo, ya podrías hacer, oye, Navidad, quiero hacer como esta vez, no sé, temático. A lo Raquel de Cardoña lo vamos a hacer temático. Temático, verde y rojo. Claro. Una temática súper original. Súper original. No, pero, por ejemplo, ya dijeron, como, quiero hacer ahora, quiero poner algún tema especial de color y quiero como renovar mi casa. Entonces, puedes cambiar ese color de acento sin tener que cambiar todo. Ahora, en general, mira, la recomendación de Emily Henderson es escoger uno. Yo diría que escoger varios, ¿ya? A mí me gusta más la idea de, en estos colores de acento, de repente tener unos tres colores. Es que porque también, además, permite que el espacio se descienda más rico. Porque siento que, de repente, cuando tú eliges solamente un color, hace que... O tener tres colores, como yo lo que decía, en el fondo, tener como, tener blanco, azul y otro color, es muy poco, es pobre. Es muy pobre. Entonces, si tenés, como, por ejemplo, un solo color, también, pues, se vuelve mucho más pobre y mucho más monótono. Si al final termina ahí aburriéndote. Sí. Sí, no es la idea de que sea solamente un color y no es la idea tampoco poder encasillarse solamente en un color. Así como, ya, ¿qué color me gusta? Este, ya, este voy a poner para todo. No, pues, no puede ser todo, claro, no puede ser todo ese color. Sí, porque insisto, ahí después se cae en el machi machi, en el composé. Sí. ¿Cachai? Que es como que todo compuesto del mismo color, vamos a poner todos los cojines del mismo color, vamos a poner... No. No. O sea, la idea... Y aquí es clave el tema del acento de color. Sí. Que ahí tú puedes ir buscando, revisando. Y una buena técnica que yo siempre le digo a las personas que es como, por ejemplo, los cojines. Porque los cojines se notan mucho cuando tú pones algún tipo de color o cuando no. Claro. Es que el cojín es el ejemplo perfecto, uno lo puede agregar el acento. Exacto. Exacto. Entonces, es muy fácil, las tiendas de retail, todos tienen algún silloncito por ahí, que es de un color neutro, medio gris, o qué sé yo. Puedes buscar algún sillon que les guste, que sea parecido, y se ponen los colores ahí. Y que finalmente igual permite, no necesariamente pintar como un color específico del muro y que ese mismo se tiene que pasar al cojín. No, quizá puede ser algún color que tengas en algún cuadro, que el cuadro después tú puedas replicar algún color ahí. Pero no el mismo, pero es clave, no es el mismo tono. Estamos hablando de replicarlo, no es que sea el mismo color. No es copiarlo. No es copiarlo, es como que buscar así como colores que sean similares. Exacto, es la familia de colores. No es buscar como, por ejemplo, si tienes el mismo tono, había un tono de verde que había en un cuadro, en una alfombra que te gustó. No es buscar el mismo tono y pintar la muralla de ese color. Si no, es como forzado. Si no, es como vestirse del mismo color todo. ¿Te acuerdas? Como en los noventas y que todos se metían así como zapato blanco, pantalones blancos y parecía un harinero. Y claro, no sé, yo me acuerdo otra cosa en los noventas, me acuerdo como esta moda adrenalina y claro, como los colores flúor. Cuando está así como el naranjo, el verde. El naranjo, los zapatos naranjos. Sí. O sea, cuando a uno le pasa, a uno le pasa es como crimen, así como crimen de la moda que nos va viendo así que va caminando. Y de repente veí una persona con los pantalones, o una mujer, unos pantalones rojos con los zapatos rojos. Y es como, uy, es que se demoró en elegir el outfit, me encanta. Bueno, ya, yo no quiero hablar de moda porque eso no sé mucho, pero en decoraciones me parece que... Pero tiene relación un poquitito... Sí, se ha esforzado. ¿Cierto? Mira, ahora hay una regla bien clásica que nos ayuda un poco a entender cómo combinar los colores. Y es la regla del 60-30-10. Ya, esta regla básicamente dice que uno tiene que elegir tres colores, ¿cierto? El primer color que es un neutro, que es el color de base, y que ocupa el 60% de un espacio. Y es lo que nosotros hacemos mucho en nuestros diseños, porque nosotros ocupamos mucho los colores neutros, los colores base. Porque eso permite que la decoración... Recuerden que estamos comprando muebles que van a durar más tiempo. O sea, no es algo que va a ser así como, ya lo compré esta semana y la otra semana me voy a comprar otro. A no ser de que tenga mucha plata y que lo haga. Pero la mayoría de la gente no hace eso, no está cambiando la decoración de la semana. Uno trata de que dure con el tiempo, pero a la vez tampoco se quiere aburrir. Entonces, ahí está el color de base, que es el color neutro, que permite hacer ese tipo de cambios. Claro. Generalmente, ese color de base, que ocupa el 60% del espacio, es un neutro como un blanco, un gris, algo de ese tipo. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo... Eso podría ser un beige. No, por ejemplo, en tu casa, en tu living, tú ocupaste un 60% de azul. Sí. ¿Cachas? Y igual se puede, ¿sí? Pero, obvio, yo diría que jugársela con esos colores más arriesgados es como, es un nivel más avanzado. Es que yo soy súper arriesgado. Sí. Yo te estoy arriesgado. Es que tú eres muy loquillo. Sí. No, pero claro. Yo diría que, claro, como jugársela con tanto un color intenso. Por ejemplo, quien hace mucho eso es Marcelo Barreto en sus decoraciones. Es decir, él le da como, su color neutro es naranja, ¿cierto? Pero, claro, es un estilo, ¿cierto? Pero un estilo que no es fácil de lograr. Es muy difícil que llegar a ese equilibrio en el cual se sienta como balanceado y no termine pateándote como, teniendo un color como tan power. Ya, ahora... Normalmente, claro, es el color que se ocupa en las murallas, en el piso, en el techo, como que queda un color como muy fuerte. Y, ojo, que en este 60 hay que considerar también como todos los elementos de base que tiene la casa. Por ejemplo, el color que tenga el piso, el color que tenga el techo, que es la muralla, es todo, todo. Luego, el color que ocupa el 30% es el color secundario. Exactamente. Como yo decía, este ejemplo, por ejemplo, de, no sé, en la cabaña ocupé ese 30% es rosado. Rosado. Ya, entonces, por ejemplo, yo puse unas cortinas de un tono rosado, un futón de un color rosado, tenía, no sé, o cojines, como otro distinto elemento. Mi 30% es el color café. Claro, en tu casa el 30% es el café, ¿cierto? Que la gente dice, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo combina el café? Bueno, el 30% es el color café. Claro, si el problema es que la gente combina todo el café. O como el 60% es el color café. Sí, claro. El 60% es el color café, no. Pero claro, cuando tú comas un 30% se ve súper bien. De hecho, nosotros usamos caleta de café. Sí, usamos. Usamos mucho. Pero lo que pasa es que, claro, lo ocupamos mezclado con otras cosas. Entonces pasamos más desapercibidos. Porque además que, como bien dice esto, nosotros ocupamos harto el 60% de color neutro. Entonces incluso el café lo tratamos de mezclar con colores que son muy claros o blancos. O prácticamente, por ejemplo, compran muebles que son blancos. Sí. Que permite que tengamos el 60% de café. Ahora, claramente es un porcentaje. No quiere decir que sea como, ya, vamos ahí. ¿Cuánto porcentaje de color tenemos? No, no, no. Es como el total. Como que tú dices, tengo mucho café. Ya, ahí ya estamos mal. Claro. Esto en realidad es para entender un tema de proporciones. Ya, no sé, si tiene un 70%, probablemente no pasa nada. Solo que el tema es que estas proporciones son como testeadas de que funcionan bien y como que te dan un buen equilibrio. Siento que es como este documental del azúcar. ¿Cuál? Como que el pastel más rico de todo el mundo es el que tiene 50% azúcar y 50% sal. Es el pastel perfecto. Me encanta, Rodrigo, tus datos randomes. Ay, eso es tan random. Sí, eso es tan random. Y bueno, volviendo al tema, el color, el 10% lo ocupa el color de acento. Ya, por ejemplo, no sé, ahí podrían ocupar un rosado, un fucsia, cualquier color que quieran como dar estos pequeños toquecitos de color que le dan como personalidad a los espacios, que hacen que se sienta como... Y que es lo que se puede variar más rápidamente, porque solo un 10%, entonces como son poquitos. Sí. Y bueno, una opción que es segura y que nosotros siempre hemos contado, como decía Rodrigo, es ocupar neutro para los muebles principales. Sí, eso es como dice la segura, en verdad, cuando te preguntan qué tipo de muebles puedo ocupar, qué color ocupa, si no sabes, neutro. Todo el rato, neutro, gris, beige, blanco, eso. Eso, eso, porque finalmente nos va a permitir poder tener una buena base. Claro. Y los muros, los muros siempre te preguntan qué color pinta, o si no sabes qué color pinta el blanco. Sí. Claro, ahora igual, de todas maneras, cuando hablamos del 60, 30, 10, no es que sean tres colores. Ya, son tres familias de colores. Entonces, por ejemplo, claro, las bases son neutros, ya, así como blancos, distintos, grises, distintos. Yo creo que es una buena técnica como para poder ver cómo está tu casa, o tu espacio, claro, el espacio que vas a ver, es como verlo desde el punto de vista del color. Oye, ¿sabes qué? Es como ponerse en la entrada y decir, ya, qué colores son los que más se repiten, está como tirado para el azul, está tirado para el café. Oye, me encantaría que hagamos esto, que, digamosle a todos los decoamigos, que hagan este ejercicio en su casa, y que revisen, no sé, una habitación, y le evalúen. Y nos cuenten, después nos comenten cuál es el porcentaje que tienen en su casa, ¿ya? Es como para o menos cachar, si es una cachativa, es como con el dedito. Mira, si esto es una analización súper rápida, uno ve un espacio y dice, como, ah, eso tiene tanto, tanto, tanto. Sí. ¿Cierto? Como para tener una idea. O puede que nos digan, ¿sabes qué, en realidad yo tengo 14 colores? 14 colores. No, pero aunque tenga 14 colores, igual tú los cachai, o sea, tú ves cuál es tu color. Uno ve, claro. Uno lo ve, uno dice, ah, ya, esto es como mayoritariamente de este color. Sí. Entonces, el mayoritariamente sería el 60%. Claro. Después, ¿cuál es el que le sigue? Sería el otro 30. Claro. Familia de colores, mantengamos el tema de la familia de colores, y después el 10% que sería como los toquecitos, los chiquititos, así como, mira, tengo una cosita como amarilla el fondo, así como muy nada. Sí. ¿Cachai? Ese es como el toque. Claro. Y ahora puede ser que ese 10, que sea el color reciente, puede que ustedes tengan una mezcla de varias cosas, varios colores que componen ese. Porque de repente hay personas que piensan que tienen un circo en su casa. No, no puede ser eso. No, no, porque... Claro, hay gente que tiene así como 10, 10, 10, 10. Y es como, demasiada, demasiada dispersión de colores. Es como el maximalismo. Incluso el maximalismo se puede ordenar más. Sí. Y bueno, mira, otra regla que a mí me parece súper clave también a la hora de armar una paleta de colores, es que mientras más colores, hay mayor contraste, y eso equivale a que el espacio se vea más ruidoso. Sí. ¿Ya? Entonces como que, si ustedes quieren partir por ordenar esto, la recomendación es como partir por menos colores. Claro, es como lo que pasa con el monogalería. Cuando uno hace un monogalería, que es un súper buen ejemplo. En monogalería, cuando uno tiene muchos colores, nosotros hay que intentar de que los marcos sean todos más monocromos. Claro. Porque de esa forma el color sale también, y está como contenido. Sí. Por ejemplo, ahora cuando hicimos el proyecto de Levi Ganga, tenía muchos cuadros, muchas obras de distintos lugares, pero también había marcos de todos colores. Entonces, para poder normalizar un poco y darle más contraste, pintamos algunos de los cuadros blancos, de esa manera como que se empareja. Se empareja. O sea, no era la totalidad blanco, pero sin embargo eran como todos claritos. Por lo tanto, como era todo clarito, teníamos el muro oscuro, se veía como que... Y se generaba el contraste necesario. Se generaba el contraste necesario. Exacto. Entonces, claro, si tienes muchos colores, ahí efectivamente tienes que empezar a limpiar. Sí, de repente ahí vale la pena como mirar y decir, ¿sabéis qué? Claro, vamos a sacar algunas cosas, ¿cachai? O a lo mejor se implica también, a lo mejor tienen que agregar más cosas. Por ejemplo, a lo mejor ustedes se van a dar cuenta que pusieron un sofá turquesa. Típico caso. No, ¿ya? Muralla blanca suma turquesa y es como... Y es como, ya, ¿hay más turquesa? No, entonces a lo mejor agreguemos otro elemento que tenga ese color para que se logre convertir en el 30%. ¿Ya? Porque si no estáis teniendo como un color como... si no se está convirtiendo en un color de acento. ¿Ya? Entonces, por eso la repetición del color igual es súper clave para poder armar una paleta. Por ejemplo, no podéis ocupar un color una sola vez si no parece una decisión aleatoria. Tiene que ser como intencional. Sí, o sea, por ejemplo, si podemos ocupar el turquesa también podemos ocupar variaciones. Por ejemplo, el azul, el azul príncipe, ¿cachai? Claro, un verde. Un verde. También, claro, como que van en la familia. Como que van en la familia de los azules y de los... Verde, verde azul. Verde azul, sí. Es que el turquesa es como entre verde y azul. Es como ni chicha ni limón en el turquesa. No, me gusta, es un color ahí intermedio. Es como intermedio. Pero, sin embargo, eso funciona como para poder conocer cuáles son las familias de colores. Claro. Ahora, por ejemplo, si tienen un sofá turquesa, no le pongan una cortina del mismo color turquesa. No. Estoy siendo súper bajadero, pero es que lo que pasa es que he visto tantas imágenes. Tengo muchas imágenes mentales de esos amigas no. De esos amigas no. Yo siento que las cortinas siempre tienen que ser neutras. Mira, yo... O sea, igual me gustan las cortinas que son, que tienen como un poquito de patrón. No la encuentro fea. Incluso, yo te soy de espíritu soa. Entonces, ahí me gusta... Oye, nosotros una vez hicimos un proyecto con una cortina estampada hermosa, pero... Sí, y que se ve súper bonita. Igual, insisto, es más difícil, ¿ya? Como jugar con ese tipo de cosas es un nivel mucho más avanzado para lograr que quede bien. Por eso yo siempre digo, si no sabes cómo, no tienes idea, mejor ándate por la segura color negro. Claro, neutro es seguro. Neutro es seguro todo el rato. Ahora, todo neutro es fome. Se fome también. Sí, entonces hay que ir regulando, ¿cierto? Para encontrar como ese equilibrio en el cual se vea balanceado. Ahora, hay estilos que son fome. O sea, yo me voy a mojar el poquito. No, no sé, yo creo que pagó estos colores. Cada una es coja. Pero bueno, miren, ya. Cerrando el tema de las paletas de colores, los dejamos súper invitados a que hagan este desafío y nos cuenten... No me dejaste mojar el poquito. No, no quiero. Sí, ya. Mira, ya viene tu sección, así que ahí vas a poder decir cuál es tu recomendación, pero... No, no, que vía acá. Ya, ok, ok, ok. Pero bueno, los dejamos invitados a que nos compartan cuál es la proporción que tiene de colores en su casa, en alguna habitación de su casa, para que también se pongan. Claro, hagamos un ejercicio, hagamos un ejercicio para poder saber qué es lo que tenemos y así también sabemos cuál es nuestro color. Porque nosotros, insisto, siento, siento que Chile es el café, el castaño. Ese es el color de Chile, virgencita, virgencita del Carmen, la Carmencha, todas nuestras casas son iguales. No sé, para poder haber... El café es el color de Chile. Sí, el café es el color de Chile. Sí. Y el rojo, yo diría que el rojo es el seminario de Chile. Es que el rojo, siento que cuando la gente quiere ser como loquilla, dice, voy a poner un color así como audaz rojo. Rojo, con negro. Sí. Rojo, negro y blanco. Uy, local de sushi. Oye, Rodrigo, ¿te parece si íbamos a nuestra sección favorita? Me tinca. Esta semana a mí me tinca los carritos de bar. ¿Por qué? Porque eres de los alcohólicos. De los alcohólicos. A mí me tinca los carritos de bar. Sí, estoy raro. Yo tengo dos. Tengo uno en mi casa y uno en la cabaña. Yo no tengo. Yo no tengo carritos de bar. No, pero tengo mi buffet que tengo como bar. Ah, ya, pero igual funciona para mí mismo. No, funciona como carrito de bar. Podría tener un carrito de bar, pero no lo tengo. Pero creo que funciona súper bien. Además que funciona también como mesa lateral. Ahora, mira, yo tengo un carrito de bar. Jamás lo he movido de donde está. O sea, como que es carrito, pero en realidad uno lo deja ahí. Uno lo deja ahí. Sí. Y al final funciona como una mesa. Sí. Ahora, ¿sabes qué? Mira, en uno de unos clientes usamos un carrito de bar y ellos después lo ponen en la terraza y en el living. Lo van moviendo. Ah, claro. Porque, ¿qué pasa? Que uno igual no puede dejar los copetes al sol porque se echan a perder. Claro, pero es que sí. Tipo. Entonces, por ejemplo, ellos lo entran. Y por otro lado también el carrito de bar, igual depende también del carrito de bar. No voy a poner muchos copetes y cuestiones y después voy a andar moviendo. Y si la foto se te cae entera. Tienes que andar con mil cuidados. Pero me gusta mucho la intención del carrito de bar cuando no tenés un lugar donde poder poner un bar. Sí. Porque yo soy, yo de verdad. O sea, como que yo soy de los bares. Así como cuando, porque ahora ya no estoy yendo a los superclientes. A Rodrigo ahora en el montaje, sí. Pero yo siempre, siempre ofrecía. Así que había un chiquillo. A todos los carritos de bar. A un cliente, así como un hombre, así. Yo veía a un hombre en casa y decía, oye, te tengo así como poner un bar. Sí, sí. Tuviste a todo el potencial del alcoholismo. Sí, yo, sí. Me gusta. Estamos, somos pro carritos de bar. Pero con moderación. Siempre con moderación. Oye, a mí me tiene que esta semana usar follaje natural para hacer arreglos florales. Se ven tan lindos y aparte que duran tanto. A mí me encanta, de hecho, más que, incluso más que usar flores. Sí. Me gusta el tema de usar follaje. Como que ramita. Hace tiempo atrás, no sé qué hiciste, fue una sesión de fotos y yo me llevé unas hojas. Te juro que me duraron como un mes. No, si duran eternamente. Un mes, ahí con agua, obviamente. Y, oye, preciosas, preciosas. Yo las amé. Yo tengo un eucaliptus que debe haber ocupado en mi casa como hace seis meses. Pero tú se ocupas el eucalipto. No, es que el eucalipto es eterno. Pero, de verdad, que tengo uno hace seis meses. Hasta que la oficina. Lo tengo en una repisa. Hasta que la oficina hemos ocupado. Sí. Ya, bueno, ya se murieron. Es que esa es la gracia que tiene el eucalipto. Sí, pues se seca, pero se seca de tal manera que se sigue viendo como si estuviera vivo. Sí. Pero, por ejemplo, el otro tipo de follaje, como ramitas de árbol y todo, como que de verdad que te pueden durar varias semanas, hasta un mes, perfectamente. Y le dan como ese toque fresco. Sí. Yo, por ejemplo, en la cabaña, como allá nosotros vamos de vez en cuando nomás, entonces lo que hago es que ocupo mucho follaje. Un poco distintas ramitas en distintos lugares, pero no, como tengo solo una planta real que la tengo en un mazotero torregante y todo lo demás es follaje. Entonces, cada vez que voy la cambio y corto un par de ramitas naturales. Es que, claro, que aparte que es como rápido, te da como harta hoja, harta, te llena de inmediato. Y me gusta mucho, bueno, yo sé que me van a odiar la gente de las municipalidades, pero me gusta el ciruelo en flor, sacar una ramita que ya está como medio. Y una vez hicimos una sesión de fotos con ciruelo en flor, se ve hermoso, pero no dura nada eso. No, dura nada. O sea, sí, ya pasó, mira, ya no fue, ya no lo hicieron, pero porque eso es como septiembre. Sí, es como nada, y es como un ratito. Es un ratito, es un par de semanas que dura. Pero follaje funciona mucho mejor, dura mucho más. Sí. Yo concuerdo todo el rato con tu... Sí, yo estoy adicto ahí a ir al terminal de Florida. Te voy a encargar. Sí. Te voy a saber encargar. Te voy a traer porque, mira, me sobraron las últimas fotos que hice. Ya, bueno. Así que tengo una en mi casa. Ya, me gusta, me gustan estas negociaciones. Sí, estamos negociando en vivo. Oye, Rodri, ¿te bien qué hacemos la sección favorita de la People? Amiga no. Bueno, y para esta semana, mi recomendación es no recargar con alfombras. Te juro que lo encuentro tan matado, tan matado, tan feo. ¿A qué te refieres con recargar con alfombras? A ver, me refiero a, por ejemplo, tenemos un living comedor, y digo, chileno, todos juntos, ¿cachai? Y ahí de repente ponen la alfombra en el comedor y la alfombra en el living. Y la alfombra en el pasillo. Y la alfombra en el pasillo. Y te queda como con suerte como una mano de separación entre una y una. Entonces como... Y después se quejan de que tienen problemas a la nariz, o sea, que tienen problemas de respiración, la alergia y toda la cuestión, ¿cachai? Y entonces es como, oye, si sacamos la alfombra, la alfombra de muro a muro, para poner piso flotante, para poner cerámica y qué sé yo, ¿para qué vamos a ponerle de nuevo alfombra si finalmente es como... Yo he escuchado cuál es la excusa. Es como, no, es que si no se va a ensuciar. Se va a ensuciar el piso. ¿En serio? Yo espero que se ensucie el piso antes de que se ensuciara. ¿De verdad la gente te dice eso? Sí, que preferiría que se ensuciara el piso. O sea... Que se ensuciara la alfombra en vez del piso. La alfombra en vez del piso. Y es como al revés, o sea, la alfombra se va a ensuciar... El piso más fácil de lavar. Exacto, la alfombra se va a ensuciar mucho más rápida que el piso. Por lo tanto, ¿cómo vas a hacerlo? Entonces, como que yo evitaría un poco el tema de recargar con alfombras que no he visto muchas veces. Y en verdad, si tenemos un piso de base y podemos tener espacios de circulación que no necesitan, usémosla. A mí me gusta... ¿La alfombra cuál es? Me gusta tener alfombra en el lim y en el comedor, pero... Pero cuando son espacios separados. Yo creo que es difícil, sí. Yo siento que cuando es espacios separados. Y por lo demás también, la alfombra es como el marco del cuadro. Es que eso yo creo que cuando el lim y el comedor es junto, típico que pasa que si uno pone alfombra en los dos lados se te empiezan a topar la alfombra. No, y por otro lado también, la medida de la alfombra de comedor tiene que ser cuando tú te arrastres la silla, tiene que quedar por dentro. La silla siempre tiene que ir encima de la alfombra. Eso, la silla no se puede caer. No se puede caer. Entonces, si tú haces eso... Esto no da nomás donar. No, no, no. Le dio dané. Le dio dané. Pero que si tú haces eso, finalmente estás poniendo una cosa peligrosa primero y segundo, más encima estás haciendo lo otro que yo estoy diciendo que no, que es recatear con la alfombra. O sea, es que necesitas tener un comedor como grande para poder poner la alfombra. Lo ideal, la regla dice que debería ser como 90 centímetros por lado. La alfombra debe ser como 90 centímetros más grande que la mesa por lado. En rigor, para una mesa de seis personas debería ser una alfombra de dos por tres o de... Más. Dos treinta por tres cuarenta. Entonces, las casas de Chile... Uy, yo sé que hay casas que sí lo hacen y sí pueden, o sea, digámoslo, pero acá nosotros somos todos normales y no tenemos espacio. Es como que no. Bueno, nosotros una vez, ¿te acuerdas? Hicimos un proyecto, usamos alfombra en el comedor, o sea, eran límini comercial, eran separados a todo esto, pero la alfombra era de tres por cuatro. Sí. O sea, era doña casa. Era doña casa, era doña alfombra y también era bastante cara. Era mucho dinero, mucho dinero. Yo he visto de repente gente que llega y pone una alfombra y que quedan como con suerte las patitas de la mesa arriba de la alfombra. Esas son tapetes. Sí. La isla de la mesa. Es una isla de la mesa. Es como pasas del continente del living a la isla de la mesa. Un poquito de así. Y bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo. Nosotros nos entretuvimos mucho, como siempre, nos encanta hacer podcast. Sí, nos encanta hacer podcast. Y por lo demás también como que enseñamos de manera entretenida. Sí, esperamos que les haya gustado este tema que de verdad, aunque suene cliché, muchos nos preguntan. Bueno chicos, sigan en nuestras redes sociales, arroba blog decorador, y por favor compartan este podcast, que nos va a hacer muy felices si nos siguen compartiendo. Sí, y ya saben, acuérdense de poder compartir como cuál es la proporción que tienen en su casa, para que también sepa mucho. Yo creo que, si es que podríamos hacer una gráfica para Instagram, para que la gente comparta. Ya, me tincó la idea. Nos vemos. Chao, chao.